La señora Francesca ya estaba bajando del sello. ¡Ay, qué es esa cosa tan fea! Ay, le pedí a Piro que lo pusiera ahí. ¿Algún problema? No, ningún problema, señora Isabela. Ahora que lo veo bien, está bien bonito. Le va la decoración, tiene un no sé qué, que le dan a sala una... Ay, señora Francesca, ¿no ve algo distinto en la sala? No, ¿dónde está? ¿Qué hace ese bambarracho colgado ahí? Mamá, ¿eso no te parece demasiado? Mi Pepi me ha devuelto la felicidad y yo le quiero rendir un pequeño homenaje. Es horroroso. No, pero si me ha devuelto la felicidad, lo quiero ver ahí todos los días. Bueno, entonces ponlo en tu cuarto si lo quieres ver todos los días. No, ahí se luce mejor. Se me fue el hambre, voy a desayunar afuera, chao. Peter, llégame el desayuno a mi dormitorio. Lo mismo digo yo. Se lo dije, señor Isabela. Ya se acostumbrará. Lo duro. Hola, Milagros. Hola, señor Nicolás. Ey, Milagros. Ya te dije, basta de formalidad. Ya no trabajamos en la constructora. Hola, Nicolás. Mucho mejor. Oye, quería agradecerte. Porque me siento bien cómodo cuando te cuento mis cosas. Y quería comentarte algo sobre lo que te dije ayer. ¿Sobre su matrimonio y esa persona? Sí. He pensado bien las cosas y... Y no puedo hacerle a Ariana esto. Entiendo. Esta chica me atrae bastante, pero... Pero Ariana es mi novia y... Y no, no puedo hacerle algo así. Sí, pues. Yo estoy seguro que esta... Chica sabe que lo nuestro es imposible y que... Que lo que estamos sintiendo no puede ser. No lo dude. Ella lo entiende. Sí, así que mejor... Mejor voy a dejar las cosas ahí. Mejor me las saco de la cabeza de una vez. Ella también hará lo mismo. ¿Tú crees? Al menos lo intentará. Pero me hablas como si... Tú la conocieras. Bueno. Milagros, ¿sabes de quién estoy hablando? No, no estoy segura. Mejor. Mejor creo que te estoy mareando. Olvídate. Olvídate de todo lo que te acabo de decir. Yo solo espero que esta chica se vaya de viaje. Le encanta viajar. Le encanta darle vueltas... Al mundo. Y tiene mucha plata. Y le encanta vivir la vida loca. Pero... Prometo que no voy a pensar más en ella. Gracias, Milagros. Chao. Chao, cuídese. Y pensaba que era yo. Yo saqué un hit que se llamaba Chocolatito. ¿El Chocolatito? Sí. Ay, qué lindo. Ñami, ñami, ñano, mi amor. Buenas, buenas, buenas. Vieja, lamentablemente Fernandita se fue temprano a la constructora y no dejó desayuno. Ya, siéntate, hijito, que esta es tu casa. ¡Familia! Qué cierto, qué cierto. Ya. Ay, Charo. Ay, Charo. ¿Qué pasa tienes? Ay, la Charo es tan buena. Nos prepara el desayuno, el almuerzo, la cena. Todo, todo para nosotros. ¿Y a qué viene eso? Porque tú te mereces lo mejor, Charo. ¿Lo mejor? Sí, ya sabes a lo que me refiero. Tienes que atreverte y una vez por todas, Charo. No, no le hagas caso, hijito. Tú eres como eres y así te queremos. Eh, disculpe, ¿le quería hablar nada? No te metas tú. Tú no eres una santa. Tu mamá, aunque le guste a alguien, no se atreve a decir nada. Está bien, pero sí debe ser. Oye, Joel, ¿tú no quieres que tu madre sea feliz? Sí, sí, feliz así. ¿Sí o no, vieja? Oye, ya sabemos que la Charo es toda recatadita. Así es. Nunca se le va a mandar a Coque. Agua, 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 agua. Ay, oye, oye. A ver. A ver, alejo, pa. A suquita, pa, a suquita. A suquita. A suquita. Charo, traje unos tamales. ¡Oye, cabezas! Gracias, Coque, ahora te sirvo. Siéntate. Bien, bien, bien. Ya, cinco más. ¿Qué tal el tamal, ah? A ver, hay que compartirle al Coque, pues. ¿Frio? ¿Frio? Ahí hay que arreglar. ¿Cuándo se congelado? No, no, pero vamos a arreglar. Sí, sí. Buenas, buenas. ¿Cómo habrá amanecido ese cuerpito? Adolorido, seguro, cansadito, ah. Aquí les traigo su guinda de cortesía. Que se olvidaron anoche. ¿Qué tal? ¿Cómo besamos, ah? ¿Aló, Cintia? Sí, dime. ¿Patrick? Ay, por Dios, Cintia. Tú sabes que nunca va a pasar nada entre nosotros. Yo amo a Joel y estoy muy bien con él. Puedes hacer lo que tú quieras. ¿Por qué me preguntas? Ya, ok, quédate tranquila. Chao. Ay, está Cintia. Pedirme permiso para salir con Patrick. Ojalá y le ligue para así quitarme un peso de encima. Oye, me alegra mucho que hayas decidido regresar y asumir tu responsabilidad con Teresa. A mí también, créeme. Al principio me dio miedo, es verdad. Sí. Tú sabes, tanto compromiso de la noche a la mañana. No es fácil. Oye, pero yo quiero a Teresa. Sí. Y además, Patrick, no hubiera soportado esto. El cargo de conciencia de... de tener un hijo y no poder verlo crecer. La pobre no sabes cómo se expuso cuando te desapareciste. Me imagino, pobre. Sí, me imagino. Oye, gracias, gracias por no haberme delatado. No, no te preocupes. Igual no sé por qué tuviste que mentirlo. Bueno, tú sabes, esto de ser tripulante de cabina no te ayuda tanto con las chicas como a los pilotos. Los pilotos tienen mucho más jales, ¿o no? Sí, pero si ella te quiere, te tiene que querer por lo que eres, ¿no? En cualquier trabajo en que estés. Bueno, sí, sí, es verdad. Oye, hablando de eso, ¿y a ti cómo te fue con tu amor imposible? Eso, imposible. Ella está muy enamorada de Joel. Yo pensé que ese matrimonio se venía abajo, ¿ah? Pero parece que sobrevive a lo que sea.